A más ver, don Genaro. Ayer le pusimos de cebo un platillo con propina, pero no pico. Pues sí que ha picado con mucho rito. ¿Y le ha llevado el sereno a comisaría? Ya, no era para tanto. ¿Cómo que no? Si te había robado también de la caja. Y a doña Trini le había faltado el monedero. Claro que se merece un castigo. Al que a Paquito ha detenido en un alarde de valor, no era ladrón. ¿Y quién entonces se ha echado mano a la propina? El zampaboyos de Servando. Quería mercarse media docena de churros para convidar al altillo y que le saliera gratis. Ya, entonces estamos como al principio. Espero al menos que se te haya pasado la tontería esa de decir que el ladrón era el auténtico Íñigo Cervera. Eso está por demostrar. Y Paquito y yo lo haremos. Anda, anda, Flora, déjate de gaitas. Te lo has inventado todo para impedir que me fuera. Pero mañana parto y no hay más. A ver, algo de eso hay. Pero no como tú lo piensas. A Íñigo lo vi de verdad. Y si movilicé a Paquito y puse los cebos para que lo detuviera y te lo enseñara, es porque el ladrón es él. Estoy segura. Ay, ya, ya. ¿Y Flora que te comportas como una chiquilla? A ver, niñas. ¿Qué hago si no? Dejad que te sigas comportando como una niña de 12 años. Estuvieron mal esos tiempos. Nos lo pasábamos de maravilla tú y yo. Siempre con cuentas con la justicia. Sí, de maravilla. No te vayas. Flora, tengo derecho a vivir como mejor me parezca. Y con Leonor es como mejor me parece. Pues seguid queriéndose aquí. Sabes que eso no es posible. Me halaga saber que me necesitas. Pero ya es hora de que vueles sola. Y no te quedas en la estacada. Te quedas con un negocio sin no voyante, sin medianamente productivo. Y con buenos amigos. ¿Te marchas entonces? Si no aparece el supuesto Íñigo Cerver así. Mañana. Ya lo tengo hablado con Leonor y no he vuelto atrás. Buenas. ¿Dónde dejo esto? ¿Qué es eso, Gañán? El pedido de harina que hizo usted ayer. Ah, pues déjelo en la cocina. Muy bien. Listo, señor. Ahí se lo he dejado. Ah, deme un momento, por favor. Íñigo, ¿qué sé? Señor Cervera, necesito que me firme la albaraña. Gracias. 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 Gracias.